Y veamos ahora otras opiniones de otros venezolanos que desesperados tratan de cubrir sus necesidades más básicas. Esto es una hiperinflación, vamos hacia una mega inflación. Los precios, las pensiones, todo lo que dan aquí para la tercera edad no alcanza. Con 177 mil bolívares, que es la pensión de los ancianos mayores, la tercera edad se compra medio kilo de pollo, medio kilo de pernil, y de paso no se consigue azúcar ni ningún insumo. ¿Alcanza el salario? ¿Cómo va a alcanzar, por favor? ¿Cómo va a alcanzar si un kilo de pollo está a 125 el kilo, el azúcar a 90 mil y el salario es de 177 mil? La inflación nos está comiendo a todos, a todos los venezolanos, los precios están por las nubes. Este año no hay niños de sur ni de estreno ni de esas cosas, porque uno no gana un millón de bolívares para comerse un par de zapatos y mucho menos una ropa ni una... La comida está cara, y la que está cara es la que está importada, porque aquí en Venezuela no hay comida, no hay medicina. Yo ando buscando una medicina que yo necesito y no las consigo, tengo más de tres años buscándolas. Entonces, ¿qué dicen? Que Venezuela está bien, Venezuela está bien o mal. ¿Se está muriendo la gente aquí? Se está muriendo de salud y de hambre, la gente tiene hambre, tiene problemas de salud por las medicinas y por la comida.